Oye si yo voy a decir que volar, que volar, que volar, que volar, esta parte de partidos como carro deportivo Hey men, tirame el intro Son digas de un menteje, no se que pueda pasar Prometeme mi amor que no me vas a dejar Son digas de un menteje, no se que pueda pasar Se me va a parar mamita, se me va a parar Se me va a parar mamita... Se me va a parar. El corazón mamita se me va a parar, se me va a parar, se me va a parar A veces me pregunto que podría pasar, sufría mi vida, llegase a faltar Si se acaba mi carnaval y la cerveza en el ron, yo no me va a quitar los planes que tengo contigo Saragawa y Sal, me quedaré sin fuerzas para continuar En mi pecho no habrá nada que dar, porque todo mi fiel te lo vas a llevar Prométeme mi amor que nunca me vas a dejar, su día tú me dejes, no sé qué pueda pasar Prométeme mi amor que nunca me vas a dejar Tengo un poco de sueño, pero aquí estoy haciendo un video del día Felicidades para todos los padres, para todos los padres, incluyéndome a mí por supuesto Bueno, ¿qué te quiero decir? Que como viste en el enunciado, Aldo manda un último mensaje a Luis Sorrento La limonada es la base de todo, la base de todo, la base de todo Si el domingo tu bolígrafo anda, el lunes se te saca del oscuro y se te lleva a las tinieblas Tírale al gobierno de Cuba que tiene a la gente de tu barrio pasando hambre Un mensaje en el cual asegura que lo va a desenterrar para enterrarlo de nuevo más lejos O sea que le va a responder con todo lo que va Pero bueno, primeramente vamos a ver con qué viene el insurrecto Que al parecer viene con cosas fuertes Esperemos que esté a la altura de un exponente como Aldo Y que se forme todo, por supuesto, a nivel musical Porque Aldo aseguró que no tenía nada personal con el insurrecto A pesar de todas las cosas que le tiró Así que vamos a esperar a ver qué pasa Ahora bien, veo en este mensaje de Aldo Quizás hasta este punto una salida para que un día el insurrecto y él se puedan arreglar Sí, porque lo invita a tirarle a los que realmente son los protagonistas de los problemas que hay en Cuba Y entonces yo creo que se puede la posibilidad de que si el insurrecto hace un tema contestatario A lo mejor Aldo quizás grave con él Es mi humilde percepción Es la humilde puerta que lo veo que se abre entre una posible amistad No personal, sino al menos artística Entre Aldo y el insurrecto Ahora, sería capaz el insurrecto de hacer un tema contestatario Esa parte está bajando fuerte Yo creo que si esperamos por eso Creo que nunca habrá unión entre Aldo y el insurrecto Porque nunca he visto al insurrecto manifestarse en contra a favor de eso Pero bueno, el hecho es que hay una tiradera que viene Y esperemos que está a la altura de Aldo Vamos a ver cómo queda todo Sale si él entiende que la tiradera está buena Así que todo depende del público Y lo que diga el público para que las cosas fluyan bastante bien Pero bueno, el insurrecto ya debe estar ya preparando o lanzando ya la cosa Ahora bien, hablando del insurrecto Que les deseo mucha suerte en esta expedición Que te quiero decir Que simplemente la tiradera del insurrecto hacia Aldo va Un tema llamado Aldastasia viene en camino demasiado fuerte Y te digo algo Te tengo un avance de lo que viene Mira esto El hombre viene con video y todo Así que viene cosa fuerte Y está aprovechando la demanda comercial que va a tener esta canción Porque Latinoamérica entera va a querer ver que le dicen a Aldo Y bueno, el insurrecto viene con video Y me parece que han visto la cara dedicada por ahí Bueno, vamos a ver quienes aparecen en este contexto Pero esto viene serio, serio Lo único que es La única mala noticia es que no va a ser este domingo Si no el otro Porque al parecer hay todavía unos detalles Que hay que pulir en la edición del video O en cualquier cosa Pero el hecho es que viene Ya este domingo que viene al seguro Pero bueno Te dejé este preview Que mira otra vez ¡Ay mamá! Para que veas cómo viene la tiradera del insurrecto Solo esperamos que líricamente venga a la altura de un exponente como Aldo Pero al parecer con la preparación que tiene Viene bastante fuerte Pero ya Aldo De buena tinta me dijeron que iba a responder el mismo lunes Entonces ya no será este lunes Será el lunes Más arriba viene la respuesta de Aldo Porque el insurrecto va a tirar el domingo que viene Ya este domingo, día de los padres Pasó por alto Pero aquí te dejé este preview Para que te des cuenta que sí viene La cosa seria Con un video Con una factura sabrosa Y creo que es buen momento Para aprovechar esta oportunidad Porque estamos hablando de Aldo Uno de los raperos más reconocidos en América Latina Y le tiró al insurrecto Creo que ya por eso Es un orgullo y un mérito Para cualquiera Que te tire un personaje como ese Ahora para irme Que te quiero decir Que Jomil Simplemente Esta vez Tiró Con lo que le sobran Los números Si Jomil Para responderle A Chocolates Que siempre habla de números Ha hecho Una historia Gigante Recompilando Muchos de los logros Que ha obtenido Y Simplemente Tú te quedas con la boca abierta Cuando tú ves Todo lo que han hecho Estos exponentes De forma Empírica De forma Autoridad Y sobre todo De forma Independiente Sin ti quiera Y sin compañía Ellos mismos son su compañía En este post Hablan de los videos En YouTube De cuantos temas Pasan los millones de views Y simplemente Tú dices Uff Demasiado fuerte Creo que el canal de ellos Ya anda por 124 millones de views Imagínate tú Y bueno Estamos hablando De un exponente Realmente fuera de Liga Pero bueno Te voy a poner Un fragmento De esta historia Para que tú veas De que estamos hablando Abriendo con el gran concierto En el Huaco Center Uno de los conciertos Más fuertes Que han existido En el reggaetón cubano O el más fuerte Mira esto ¡Suscríbete! 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 No es jamón No es jamón No es jamón Se está hablando De cosas fuertes Y yo me interno Y creo que esta vez Si abusaron Del rey Del reparto Vamos a ver Con que viene el hombre Pero realmente En esto de los números Yomi y Dani Están demasiado fuertes Y en cuanto a ventas De discos Bueno Han estado Nominados a lo mismo Por ventas de discos O sea No es sencillo Por su venta de discos Que se han colocado En el número uno En iTunes En varias ocasiones Que hasta yo He notificado eso En varias directas Años atrás O sea Que estamos hablando De cosas fuertes Y vamos a ver Con que viene El rey Del reparto Porque estamos seguros Que callado No se va a quedar Bueno Hoy de los padres Me voy ya Que estoy contigo Saludos para todos Los padres del mundo En empezar para mi Y también su papá Un abrazo Te quiero Y ya me voy Dale La limonada Es la base De todo La base De todo La base De todo Si el domingo Tu bolígrafo anda El lunes Se te saca Del oscuro Y se te lleva A las tinieblas Tírale Al gobierno De Cuba Que tiene A la gente De tu barrio Pasando hambre De tu barrio